TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Nuevo ataque contra sistema de control de ingreso a la Universidad de Antioquia. Encapuchados incineran los torniquetes de la entrada por calle Barranquilla. Comerciantes del oriente antioqueño, nuevas víctimas de quienes se extorsionan desde la cárcel Bellavista. Se cumple hoy sepelio de joven de la escuela de no violencia asesinado el fin de semana en un bus del barrio Caicedo. Con servicio social en el pueblito paisa, nueve personas pagan su pena por delitos menores. Personero de Medellín denuncia irregularidades en la elección del presidente de Federación Nacional de Personeros. Muchos conductores sancionados por infringir norma del pico y placa esta mañana. Desde hoy comparendos vuelven a ser económicos. Primeras pruebas en la nueva estación del metro en Sabaneta. La operación comercial comienza en firme el 5 de agosto. Contra la orilla de Medellín abre cinco investigaciones contra UNE por pago de indemnizaciones y bonificaciones a altos ejecutivos. El ente de control también investiga presunto detrimento patrimonial en construcción de Estación San Pedro del Metro Plus. En deportes, segundo partido amistoso que pierde Atlético Nacional, 3 a 1 lo venció Pumas de México. Otro hechizo que cae después de 37 años de ayuno, Santa Fe campeón de Colombia. Desde hoy, hora 13 noticias comienza el camino olímpico hacia Londres. Espere los informes especiales de los 11 medallistas olímpicos colombianos. Por cuarta vez consecutiva, hora 13 hace presencia en unos Juegos Olímpicos. A pocos días de los Olímpicos, la antioqueña Caterine Ibargüen gana oro en la Liga de Diamantes en Londres. 250 voluntarios le cambian la cara al barrio El Pinal en el nororiente de Medellín. Y más adelante en el postre, la montaña que piensa, un lugar cultural y artístico en Itagüí. Por supuesto, el festival gastronómico que llega desde Francia y otras noticias de ciudad. Los espero.